De una evaluación realizada por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco a 256 sujetos obligados, de entre los cuales 103 eran ayuntamientos, solo tres cumplieron a cabalidad con la Ley Actualizada de Información Pública. La evaluación fue hecha del 18 de junio al 5 de septiembre del presente año, con las administraciones salientes, quienes dejan pendiente del tema. Insisto, la referencia de este estudio es antes de que entregan las administraciones. Entonces esto implica que las administraciones han dejado pendientes con el tema de la transparencia, pendientes ante la sociedad y esto es muy preocupante. ¡Gracias! ¡Gracias!